Prensa chilena quedó callada y desconsolada tras la derrota de la selección chilena. Crisis total en Gareca y su plantel. Terrible derrota de la Roja, análisis imperdible. Iniciamos con toda la fe y energía a un nuevo video del canal. Gol Viral te presenta las mejores novedades del mundo futbolero. Chile pierde ante Brasil y continúa hundiéndose en las clasificatorias. La Roja comenzó ganando pero no pudo sostener el marcador y perdió 2-1 ante Brasil que recuperó terreno y escaló al cuarto lugar con 13 puntos. Chile se estancó en el penúltimo puesto con 5 unidades a 6 de la zona de repechaje. La selección chilena mostró este jueves un alza en su rendimiento respecto de lo ocurrido en la última fecha de las clasificatorias pero no le alcanzó para mantener la ventaja en el marcador y terminó perdiendo en el epílogo por un ajustado 2-1 frente a Brasil complicando aún más sus chances de clasificar al Mundial de 2026. La Roja llegaba a este encuentro apremiada de triunfos luego de 5 duelos consecutivos sin ganar pero sobre todo por la mala imagen que dejó la caída de septiembre ante Bolivia dejando a los nacionales en penúltimo lugar superando únicamente a Perú. De cara a este pleito, el técnico Ricardo Gareca sorprendió al entregar una nómina con la ausencia de varios jugadores habituales como Ben Brereton Díaz, Mauricio Isla y Gabriel Arias obligando a un cambio de esquema para enfrentar a un scratch que sufrió con las inesperadas bajas por lesión de algunos titulares como Alison Becker, Eder Militao y Vinicius Jr. A pesar de lo arriesgada de la apuesta del Tigre, quien optó por una formación inédita, el elenco criollo asestó el primer golpe antes de que se cumpliera el segundo minuto de partido. Felipe Loyola envió un centro al área para el cabezazo de Eduardo Vargas y con clara complicidad del portero Ederson, Turboman convirtió el 1-0. Al margen de un tiro lejano de Darío Osorio que pasó cerca del arco, el equipo de todos fue lentamente retrocediendo en la cancha y le cedió el balón al rival que conforme el compromiso se fue acercando a la media hora de juego, comenzó a aproximarse peligrosamente al arco de Brian Cortés. El local había logrado sortear con éxito los embates de la canariña pero todo se vino abajo en el cierre de la primera fracción. Los pupilos de Gareca se quedaron reclamando un presunto penal a Diego Valdés y tras cartón, Sabiño le ganó la pulseada a Tomás Galdámez para enviar un centro a Igor Jesús, quien anticipó a Guillermo Maripán y emparejó las cifras con un frentazo, mientras persistían los reclamos al árbitro Darío Herrera por la supuesta falta al volante. El inicio del complemento fue completamente favorable para el cuadro forastero, que sufrió un gol anulado a Rafinha por un claro offside del hombre del FC Barcelona, 51, y en los 57, la verdeamarela exigió la pena máxima por infracción de Rodrigo Echeverría a Rodrigo, situación que no fue advertida por el colegiado y tampoco por el bar. La visita mantuvo su evidente dominio sobre el césped, el cual se vio reflejado en un par de ocasiones de peligro, 73 y 74, que obligaron a Gareca a agotar las modificaciones para refrescar la parte ofensiva. Fue como en los 81, se generó un contragolpe que no finalizó de buena manera Darío Osorio, pero en el cierre del encuentro cuando mejor jugaba el dueño de casa vino un baldazo de agua fría cortesía de Luis Enrique. El extremo derecho superó a su marcador, se acomodó para la zurda y sacó un zapatazo ajustado al segundo palo, dejando sin opciones a Cortés, firmando así el 2-1 definitivo. El resultado le permitió a Brasil recuperar terreno y escalar al cuarto lugar con 13 puntos, mientras que Chile se estancó en el penúltimo puesto con 5 unidades a 6 de la zona de repechaje. La Roja tendrá que dar vuelta a la página lo antes posible, ya que el martes visitará a Colombia a partir de las 17.30 horas. Realmente emocionante, estaba copadísimo el estadio de Ñuñoa, el recinto, sin lugar a dudas el coliseo más importante de nuestro país. La imagen que se queda con el Tiere Gareque, nos vamos a las acciones del compromiso. Minuto 2, un golpe anímico importante, una buena declaración de principios de la salida de Brian Cortés. Hoy como titular en el 11 de la Roja, la recuperación clave, para mí Pavés hizo un muy buen partido. Sí, en general el medio, yo creo que esa pulseada, sobre todo los primeros 20, mira, Osorio da fuera hacia adentro y lo vio, la encuentra muy bien ahí, el segundo palo. Muy buen centro del hombre independiente, hoy desempeñándose como volante en ese mediocampo del Rojo, apareciendo como titular durante esta jornada como lateral por la derecha, una posición que él también maneja, ¿no? Sí, dos cosas, Chile le ganó el mediocampo en los primeros 15-20 minutos, porque tenía tanto en Valdez y Gávila a dos hombres que ayudaban a Echeverría y Pavés. A eso hay que agregar que clausuró la Fanda. Justamente. Claro, nosotros nos vinimos a enterar de Sabiño a partir ya del fin del primer tiempo, ¿no? Lo mismo Rodrigo tuvo que venir a jugar al medio y eso fue una buena labor de Chile. Pasa que después el técnico de ellos también modifica, se da cuenta de lo que está pasando y ellos tienen una calidad tremenda. Y ahora un respaldo importante para Vargas, ¿no? Que venía bastante cuestionado y convertida al minuto dos. Por ahí generó cierto revolver. Claro, yo entiendo. Pasa que el Edu Vargas tiene esa capacidad de disociarse del desarrollo del partido y después te clavas y así es. Lo sumamos. Sí, ¿cómo no lo vamos a sumar? Algo cabeceaba él. ¿Cómo no? Algo cabeceaba él. Lo invitamos a hacer parte. Iván Bambán Sabrano aquí analizando lo que dejó esta derrota frente a Brasil. Parte de lo que nos dejó justamente este compromiso y el análisis. Como viste a la selección chilena, estábamos revisando el compacto y nos quedamos justamente con el gol de Vargas muy temprano en el partido. Pero lamentablemente no fue suficiente, ¿no? Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Gusto de saludarlos. Bueno, yo creo que hoy día me parece que Chile jugó el mejor partido desde hace mucho tiempo. Me parece que lo vi muy bien desde un principio. Creo que esa motivación del primer gol de Eduardo creo que lo llevó a tener un orden bastante interesante. Creo que se utilizaron muy bien los espacios, sobre todo de mitad de campo hacia arriba. Pero lamentablemente yo creo que el gol de Brasil en el último instante del primer tiempo, yo creo que eso fue la clave. Creo que era muy distinto irse al descanso con 1 a 0 que irse al descanso con 1 a 1. Creo que ahí eso fue la clave. Y bueno, en el segundo tiempo a pelear otra vez, a tratar de un poco quitarle un poco la pelota a Brasil, que es muy difícil. Y después pelotas largas para que Eduardo la sostenga. Con los ingresos creo que ganamos en velocidad, ganamos a lo mejor un poquito de fuerza. Pero lamentablemente no tuvimos algunas situaciones muy claras de peligro de gol. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que enfrente tenías un equipo como Brasil, con las individualidades que tiene, podían desequilibrar en cualquier momento. Y llegó ese gol lamentablemente otra vez en el último instante, en este caso del partido. Y que otra vez, otra derrota. Y que al final, viendo el partido en general, Chile, yo creo que hizo un muy buen partido desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista del desequilibrio. Y bueno, pero lamentablemente, otra vez dejamos escapar putos de casa. ¿Cómo trabajar aquello? Tú lo mencionabas, claro. Fueron golpes buros, el gol de Igor Jesús en su minuto, al cierre de la primera parte, lo de Luis Enrique ya en el final del compromiso. Pero esta selección viene careciendo de esa cuota final, ¿no? De la definición del punto clave ya en el último cuarto de la cancha. ¿Cómo poder afinar eso? El propio Tigre Gareca que recurre, ¿no? Y devuelve a la selección a Eduardo Vargas, un hombre que había sido postergado, para justamente intentar encontrar aquello en esta nómina particular, sin Ben Brereton, por ejemplo. ¿Es complicado desde ese punto de vista también cómo se trabaja? ¿Cómo poder generar ocasiones claras de gol? Que lamentablemente la selección chilena las ha venido resentiendo hace bastante tiempo. Yo creo que lo primero que hay que intentar lograr es tratar de crear un sistema de juego que nos permita sacarle el mayor rendimiento posible a nuestros jugadores. O por lo menos las características que tienen nuestros jugadores, ¿no? Porque Chile a lo largo de la historia jugó en base a lo que son los jugadores. Nunca tuvimos un estilo establecido. Cuando yo jugaba con Salas Arriba sabíamos perfectamente que teníamos por detrás de nosotros a jugadores que las pelotas nos hacían llegar a esa pelota para tratar de tener definición. Hoy día no tenemos eso. No tenemos a dos hombres como Bocellur o Islas por el otro lado que hagan una proyección en definitiva a lo largo de los 90 minutos para intentar que el número nueve desarrolle. Lo mejor que sabe ser un nueve es desequilibrar arriba y tratar de tener ocasiones de gol. Pero Eduardo tampoco en un número nueve. Entonces tiene que retroceder mucho. Tiene que pelearse con los defensores en un sector de la cancha que lamentablemente no hay peligro. Pero sin lugar a duda yo creo que hay que tratar de encontrar esa fórmula, ese criterio futbolístico para que Chile, táctico, la posibilidad de sobreponerse a una franja de partido muy complicada que fueron esos últimos 25 minutos del primer tiempo. Después Chile me parece que igualó en el trámite en la última media hora de partido. Para mí lo individual me encantó Kusevich, me gustó mucho Loyola, creo que Osorio... Los primeros minutos de Osorio fueron... Los primeros y esos últimos. Osorio intentó pegarle al arco un par de veces. Mostró esas pinceladas que uno espera de él. Y me encantó cómo entraron Morales, más allá que pierden el duelo en esa última jugada, pero Cepeda. Me gustó mucho cómo entró. Sí, sí. Yo creo que en gran medida Chile mostró los primeros 15, 20 minutos superioridades frente a Brasil. El gol a los dos minutos evidentemente que ayudó. Una selección de Brasil con mucho nervio, con mucha imprecisión. Chile es un equipo muy corto, pasando por los costados, presionando por... Los primeros 15 eso, ¿cierto? 15, 20 minutos donde de verdad Chile dio muestras y sorprendió. Yo creo que eso es lo más interesante. Lamentablemente después ya Brasil fue Brasil y termina igualando un primer tiempo que fue un golpe anímico en contra para Chile. Imagino que le habrá favorecido y bastante a Brasil. Yo me quedo con buenas sensaciones, me quedo con lo que tú mencionabas, los que ingresaron, se amplía el universo. Es un partido, tampoco estamos diciendo acá que ya aseguramos con Morales, aseguramos con Cepeda, lo del propio Alarcón, pero yo creo que claramente hay más jugadores elegibles para el tenis. Sumamos acá al borde de la cancha junto a los suplentes de Brasil, los que actuaron pocos minutos o simplemente no jugaron, que están haciendo un trabajo ahí de... un trabajo físico. Al Mago Valdivia Mago, lo decíamos, o sea, bueno, es el mismo resultado contra Bolivia, estamos más lejos en la tabla, incluso está más complejo, ganó Bolivia, empató Venezuela, empató Paraguay, en Quito, o sea, Paraguay va a pelear, pero la sensación es que aquí se puede construir algo, aquí se puede pelear, o sea, me parece que eso es positivo al final. Es una pena el resultado, porque el resultado es lo que nos posiciona en zona de clasificación. Además era el puntito que habíamos firmado, ya, estaba listo ya, de la fecha doble. Estábamos todos felices. Es que estamos lejos en la tabla de posiciones y eso lamentablemente te golpea o te afecta, afecta las pretensiones, la ilusión tanto del jugador, porque ya es repetitivo lo que voy a decir, pero la verdad, los primeros en sufrir y en lamentar este tipo de situación, estos partidos y las derrotas es el jugador, jugador, cuerpo técnico sumado al hincha. Entonces, hay una tristeza general porque pensamos que se iba a sostener durante el partido lo que vimos los primeros minutos, una presión algo parecida a lo que había hecho Paraguay en la semana, ¿se acuerdan que lo hablamos? El día miércoles, el día de hoy, ayer, difícil, que yo, no sé si se acuerdan, le había hecho línea de tres, los dudo, línea de tres, línea de cuatro, un poco lo que hizo Paraguay, presionar al medio, ahí es donde se hace fuerte Brasil. Y decíamos, le falta alguien a Cheverría al lado y entró bien Paraguay. Sí, sí, bien, o sea, Chile entendió que tenía que presionar en el centro de la cancha, en el sector medio, para, y cada vez más lejos de tu arco, o sea, mientras más, o sea, más lejos, más posibilidades cuando tú recuperas el balón, tienes de atacar con más gente. El gol de Eduardo es un centro desde la derecha y tenías tres, cuatro jugadores, si no me equivoco, tres dentro del área y uno más cerca del área grande. Entonces, eso es lo que hay que seguir sosteniendo, repetir, que al final esas cosas te van acercando un poco a lo que nosotros queremos, que es ver un Chile protagonista, un Chile que sume gente en ataque. Se perdió, pero creo que, a ver, a pesar de la derrota, es importante el que se sumen jugadores. Hoy coincido, jugadores como Kusevich. Buen partido. Loyola. Loyola, puedes contar con él en el sector derecho. Entonces, es una pena el resultado, pero creo que ante una selección brasilera con los nombres que tenía, dónde juegan estos jugadores, es importante por ahí dar, no es como, el mensaje no es, uy, 15 minutos, dale, nos va a alcanzar con esto. No. Hay que seguir mejorando. Bueno, revisemos el gol de Vargas como un momento importante del partido porque obviamente sugestiona al rival, o sea, Brasil viene con un objetivo que es ser dominante, que es controlar el partido y se encuentra con este gol que tiene una característica importante, es histórico, es el gol más rápido en la historia de la selección chilena, una clasificatoria. Y bueno, mis amigos peloteros, así despedimos una nueva edición futbolera el día de hoy. Gracias por vernos y acompañarnos como siempre. Hasta la próxima.